Yo chico en favor Les traemos para ustedes Un poquito de cumbia, de rico sabor Dale, dale, dale Si señores No soy así Un huracán rompiendo el tiempo Libre y peligrosa como el viento Que no sabe hacer silencio Con esta boquita Digo todo lo que pienso Y si me gusta mucho Te callo con un beso Porque de mí yo te doy todo, todo De ti yo quiero todo De ti yo te doy todo, de mí Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Yo no estoy acá porque la magia es su suerte Siempre desde vivo puse mucho de mi parte Todo lo que doy, lo que quiero ser Ay, 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 ay Inexplos sinדר Haz una flor de obeste y no puedes tener dueños Soy fiel a lo que siento Pero si soy, si soy Sé que sé que siempre sueñas conmigo Sé que sé que puedo ser tu destino Será tu fuego cariño Y tú y tú serás como el agua Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no va a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no va a olvidarte Tengo eso y mucho más Mi corazón encendido siente el latido, siente el latido Mi corazón encendido si estás conmigo, si estás conmigo Todo, todo de mí yo te doy todo de ti Yo quiero todo de ti Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no va a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no va a olvidarte Tengo eso y mucho más Yo tengo mucho más ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Eso! Dale, dale, Ewa. ¡Es grande!